Oye, ¿a qué hora duermen sus gatos? Los míos duermen a toda hora. Miren aquí, tí. Mirenlo. Además de la cuna, ahora ese es uno de sus lugares favoritos para dormir. El tamaño perfecto. Perfecto para ella. Y miren acá. Esta lunita. Aprovechando la cama. Y bueno, mía por acá. También está descansando. Descansandito. Aquí está lunita. Miren la lunita. Ahí a lo largo. A lo largo ahí. Está larga. Mírenla. Lunita. Está consentida. ¿Tiene sueño? ¿Tiene sueño? ¿Tiene sueño la bebé? No quiere que la molesten. Quiere que te dejen en paz. Bueno. Ahí está la lunita. Preciosura. Está la lunita preciosura. Preciosura. Sí. Y acá. Vamos a preguntarle a mí. Mía. ¿Quién es la consentida de la casa? Obviamente tú. Soy yo papá. Obviamente soy yo. Obviamente soy yo. Vamos a preguntarle a Luna. Luna. ¿Quién es la consentida de la casa? Papá, yo sé que es Kitty Yo sé que es Kitty Pregúntale a Kitty Uy, no Kitty está más dormida Kitty está más dormida Vamos a ver qué dice su subconsciente Kitty ¿Quién es la consentida de la casa? ¿Quién es la consentida de la casa? ¿Qué creen que dice esa culita? Esa culita dice Yo, papá, yo, yo ¿Quién es la consentida de la casa? ¿Quién es la consentida de la casa? Vamos a dejarla dormir Vamos a dejarla dormir Que está cansadita Y Y La comida se acabó Se acabó esta mañana Ya Mía, se comió las últimas pepitas casi que habían Nada más quedan como unas 5, 6, 7 pepitas Tengo que salir a comprar Porque ya Se acabó Ahora mismo comienza Máhuya mía Como quien dice Sirveme la comida Sirveme la comida Pero hay que esperar Hay que esperar Oye, la comida La comida para gato está Está cara Está cara Y a veces voy a una tienda Aquí cerca Y una tienda Uy, me ha dado una tos Una tienda de De mascotas Y compro un alimento Que me cuesta Casi 20 dólares Pero Eso no trae nada No trae nada Como 3 libras El alimento es bueno Es bueno Pero solamente trae Como 3 libras Y sin mentirles Eso dura como Si me dura 3 días Es mucho Si me dura 3 días Es mucho Así que Si ustedes hacen La multiplicación Si el paquete Cuesta casi 20 Y me dura 3 días ¿Cuántos días tiene El mes? Tiene 30 Multipliquen Multipliquen Cuánta plata En alimento Está demasiado cara Está excesivamente Cara Todo lo han vuelto Todo lo han vuelto Comercial Absolutamente todo La atención veterinaria También está carísima Carísima Cada vez que llevo A una de estas gatitas Al veterinario La cuenta no baja De 100 dólares Está demasiado caro Con unos Abusadores Sinceramente Unos abusadores Hay que ver Qué se hace Porque La vida Está demasiado cara Demasiada cara Lunita Usted qué te hace Usted qué hace Lamiendo eso ahí Oiga Usted qué hace Lamiendo eso ahí Usted qué hace Lamiendose ahí Alunito Usted qué hace Lamiendose ahí Oiga Alunito Alunito